Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Anubis y hoy les traigo un video súper especial para mí. Digo especial porque lo hice cuando estaba embarazada. Y el embarazo es una de las etapas más lindas y maravillosas que pasamos todas las madres. Es una etapa corta y única, pero que al final de esta sabremos que conoceremos al gran amor de nuestras vidas. Durante el embarazo hacemos todo lo posible porque nuestro bebé nazca sano y saludable. Pero también queremos darle la mejor bienvenida al hogar. Y para esto queremos decorar su habitación o espacio lo más lindo y acogedor posible. Si estás en busca de inspiración, espero este video te sirva. Y si es así, regálame un like y suscríbete para más. Ahora sí, te dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lado del cuarto puse esta mesita que es para cambiar a la bebé. Tiene varias secciones para ir organizando. En esta sección coloqué estas cajitas que compré en IKEA con algunos pañales que voy a estar utilizando. Igual que estas ropitas, todas son de recién nacido. Este es el calienta wipes que usé con mi bebé y ahora lo voy a volver a reutilizar. Estos son unos cepillitos del pelo súper que suave. El aspirador nasal, esta vez voy a probar este eléctrico. Y unas toallitas para el baño. Estos son unos wipes y esto es para cambiar a la bebé. Y el maletín listo y preparado para en cualquier momento del hospital. Estos son los pañales que voy a estar utilizando que estén bien a la mano. Y un fácil acceso. Esta es la crema que voy a estar utilizando también que es a vino, sin olor. Y estos nailitos los compré. Tienen un olor bien sabroso para echar los pañales sucios. Y la crema que voy a utilizar es esta. Que es para el rash, para las quemaduras del pañal. Me la recomendó la pediatra de mi niño. Y por aquí tengo este cesto que también lo hice yo de una caja. Solo lo forré de tela. Aquí le puse el antes y el después. Este es el walk-in closet. Y por aquí puse este armarito. Súper bonito. Lo compré en Walmart. Lo único que no me gustó fue estas piezas y se las cambié. Le puse estas que me parecieron bien bonitas. Y por aquí puse estos llaveritos. Que en este caso me van a servir para colocar las cositas del pelo de la niña. Tenerlas bien organizadas. Y aquí las ropas también las dividí por tamaño. En esta sección de abajo puse todas las colchitas. Y en esta cajita, era de Victoria, le puse las medias y atrás las ropas de dormir. Y en esta primera gaveta, ya puse todas las ropas organizadas por tamaño. De 0 a 3. De 3 meses. De 3 a 6. Y así sucesivamente. Estos son gorritos. Y estos son pantalones. Pero ya son de 3 meses. Y en esta última gaveta, ya puse lo que son las sábanas de forrar el colchón. Las toallas y las sabanitas más pequeñas para tapar a la bebé. Por este lado, está la cuna. Como pueden ver. Le hice este canopi de flores. Las flores son artificiales. Las compré en Amazon. Están súper lindas. Me encantaron. Les voy a dejar arriba la etiqueta de cómo hice el canopi. Por si les interesa, vayan al video si no lo han visto. Estos lazos también se los puse yo. Y este móvil era de mi bebé. Tenía como unos monitos. Y eran azules y carmelita. Pero le puse estos pompones. Que me parece que le dan un toque bien bonito. Y combina con los colores que estoy utilizando. Para decorar. Por esta esquina, tengo el asiento para amamantar. Esta mesita. Y aquí en la pared, puse estos dos cuadritos. Que también los hice yo. Que me parecen bien infantiles. Y los veo súper que bonitos. También tengo un video de cómo hacerlo. Por si les interesa, les voy a dejar arriba. Y aquí tengo la almohada para amamantar. Y esta pequeña también. En esta gaveta, tengo los wipes. Los pads para usar en los ajustadores. Las cremas para los senos, etc. Y aquí debajo, en esta cajita. Coloqué lo que son los pañitos y las toallitas. Que voy a utilizar para sacar los gases a la bebé. Para limpiarle la boquita. Y aquí también tengo esto. Que es para calentar la leche. Ya que no se debe calentar en el microondas. Está súper que bueno. También lo utilicé con mi primer bebé. Y ahora lo voy a seguir utilizando. Esta es la pompa que voy a utilizar ahora. Está súper que buena porque tiene una lámpara. Y un reloj digital. Para saber el tiempo que voy a estar pompeando leche. Bueno, así va quedando el cuarto compartido. También quiero mencionarles acerca del colchón. El colchón lo compré en Amazon. Tenía muy buenos reviews. Es de Memory Foam. Aún lo tengo en su nylon. Esperando a que nazca la bebé. Y por aquí en esta esquina. Este osito. Que va a ser su primer osito. Me pareció bien chulo para decorar su cuna. Y encima de este armario. Puse estas maleticas que compré en Amazon también. Y una fotito de su último ultrasonido. Yo traté de ser lo más creativa posible. Sin tener que romper nuestra cuenta del banco. Espero le haya gustado. Y si es así los espero en un próximo video. Gracias.